Bienvenidos a nuestra sesión de capacitación sobre las poderosas herramientas de informes de MarketMan. Hoy, exploraremos informes que te ayudarán a tomar decisiones informadas y optimizar tus operaciones. Los informes de MarketMan se dividen en tres categorías principales, análisis, inventario y adquisiciones. Antes de comenzar, repasemos rápidamente algunas funciones que encontrarás en la mayoría de los informes de MarketMan. ¿Ves esa flecha hacia abajo en la esquina superior derecha? Haz clic para exportar tu informe a Excel. Es genial para compartir datos o hacer más análisis. Nota los encabezados azules en las tablas. Son clicables. Úsalos para ordenar columnas y detectar rápidamente tendencias o problemas. También puedes personalizar qué columnas ves. Busca la opción de editar columnas cerca de la parte superior de la mayoría de los informes. Vamos a analizar los detalles de cada informe. Comenzaremos con el informe de precios irregulares que se encuentra en artículos y configuración. Este informe es crucial para mantener precios precisos en su sistema al resaltar las discrepancias entre los precios en MarketMan y sus facturas. Te ayuda a detectar errores de precios rápidamente, a estar al tanto de los cambios de precios de los proveedores y a mantener un cálculo preciso de los costos de las recetas. Consejo profesional. Ordena por la columna de variación para priorizar los cambios de precios significativos. Puedes actualizar los precios directamente desde este informe, ahorrándote tiempo. A continuación, veamos el informe de compra por artículo, una herramienta ubicada en informes. Este informe te ofrece una vista detallada de tu historial de compras para cada artículo, permitiéndote rastrear las fluctuaciones de precios a lo largo del tiempo, identificar los artículos que compras con más frecuencia y optimizar tus patrones de pedido. Otra herramienta de adquisición es el informe de compras por proveedor, que proporciona una visión general de sus gastos con cada proveedor. La revisión regular de este informe te ayuda a monitorear los patrones de gasto, negociar mejores términos con proveedores de alto volumen e identificar oportunidades para consolidar pedidos. Pasando al informe de residuos, un informe de gestión de inventarios. Esta herramienta compila todos los eventos de residuos registrados en un formato fácil de entender. Rastrear los desechos te ayuda a identificar áreas problemáticas en tus operaciones, reducir costos minimizando los desechos y capacitar al personal en el manejo y la porción adecuada. Recuerda, un porcentaje de desperdicio saludable está entre el 0 a 3%. Nuestra nueva función de aplicación de cero en masa facilita el registro de artículos sin desperdicio, asegurando que su informe sea completo. El informe de COXI Beneficios Brutos, una herramienta de análisis crítica, combina sus datos de compras, conteos y ventas para ofrecerle una visión clara de sus costos de alimentos. Antes de ejecutar este informe, es importante tener en cuenta que requiere una breve configuración de categorías. Esta configuración única asegura que tus categorías de inventario estén correctamente mapeadas a tus categorías de ventas, permitiendo un análisis de costos preciso. Este informe es esencial para comprender su verdadera rentabilidad, identificar áreas donde los costos son demasiado altos y tomar decisiones informadas sobre la fijación de precios del menú. Hemos introducido conteos automáticos de ceros en este informe, lo que significa que los artículos que no has contado se incluyen automáticamente como ceros, dándote una imagen general más precisa. El informe de COXI a lo largo del tiempo, un complemento a este, te permite rastrear tendencias y comparar el rendimiento en diferentes periodos. Por último, tenemos el informe de actual versus teórico, AVT, una herramienta de análisis que se encuentra en inventario. Este poderoso informe compara tu uso real con lo que se debería haber utilizado según las ventas y las recetas. Te ayuda a identificar discrepancias que podrían indicar desperdicio, probo o sobreporciones, refinar tus recetas para un mejor control de costos y capacitar al personal en técnicas adecuadas de porcionado y preparación. Nuestra nueva función automatizada de conteo cero también se aplica aquí, asegurando que todos los elementos se incluyan en el cálculo para una máxima precisión. Recuerda, estos informes funcionan mejor cuando tus datos están actualizados. Los conteos regulares de inventario, la entrada precisa de recetas y el registro constante de desperdicios contribuyen a informes más significativos. Para tus próximos pasos, te recomendamos ejecutar cada uno de estos informes para tu negocio, utilizar la nueva función de aplicación masiva de cero en tu próximo conteo de inventario y establecer un horario regular para revisar estos informes. Gracias por su atención hoy. Estos informes y nuevas funciones están diseñados para brindarte una comprensión más profunda de tus operaciones, ayudándote a tomar decisiones basadas en datos. Si tienes alguna pregunta, nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarte. Brindemos por optimizar tu negocio con MarketMan. Gracias. 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 Gracias.